Al señor Ricardo Bumadilla, muchas gracias al señor Jim Ríos, a todo el equipo de trabajo nuevamente. Nos vemos en la próxima, queremos pedir a todos, síganos en las redes sociales, hoy castecando los 25 años como el señor Pancho Barraza. Nos vemos, con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!